Tres menores causaron daños en uno de los pilares del cerco perimétrico de la pileta ornamental, cuando jugaban al columbio con la cadena. El padre del menor y los representantes de cultura se trasladaron hasta la comisaría central para las diligencias del caso. La directora regional de cultura manifestó que se llegó a un acuerdo extrajudicial con el padre del menor para solucionar el problema. El compromiso de reparación de los daños, han llegado a un acuerdo entre la municipalidad y el padre de familia, y el padre de familia junto con un representante de la MPBT van a estar ante el juez de paz y firmar el acuerdo que es pertinente para esta ocasión. Asimismo exhortó a los padres de familia a vigilar a sus hijos para que no se vuelvan a repetir hechos similares. Si estamos viendo que hay una cadena que señala que no se debe de cruzar, pues ahí está el adulto, el padre que debe decirle, hijo mío no hagas esto. Entonces es un llamado de atención a las personas adultas. Los niños por su propia naturaleza siempre van a buscar jugar, pero de los padres dependerá y de las personas adultas que los rodean dependerá que ellos lo hagan en los lugares que pueden hacerlo, y no en los espacios que están protegidos y que además están señalados como espacios que no deben de ser lugar de juego. Además se supo que otros dos menores también estaban jugando en la pileta con el menor, pero desaparecieron al ocurrir el hecho.